Oye, y estando, o sea, pasando de Interlochen a Eastman, ¿era similar como el la atmósfera o el entorno? O sea, porque los dos están como en los Great Lakes Sí Ok, yo la verdad mi primer año en Eastman fue muy 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 difícil, o sea, como te dije los cuatro años fueron difíciles por la competencia, demás pero mi primer año especialmente fue muy difícil para mí porque justo después de cuatro años estaba en Interlochen, en donde hice así, pues familia con mis amigos y todo lo demás, llegó a Eastman y bueno, acá aparte de Interlochen es un lugar pues muy auténtico o sea, la gente, o sea, digamos, no hay bullying la gente es como es todo se acepta hay mucho amor, la gente está muy metida en lo que hace, ¿me entiendes? es ese tipo de, son por los artistas y llegas a Eastman y es como no sé, mucho más frío todo el mundo estudiando todo el día y digo, en Interlochen también pero es diferente, o sea, aquí es como cada quien en su pedo o sea, como haciendo lo suyo que extrañaba mucho a mis amigos el ambiente pues también pues muy diferente, o sea no sé cómo describirlo pero por lo general era, pues sí, más frío y en cuestión no se cuenta ya que digo frío la nieve de hecho había en Rochester hay muchísima nieve igual que en Michigan pero te digo en Interlochen estás así como en un como en una burbuja preciosa de bosque hermoso y todo y en Rochester pues el edificio de Eastman está en, pues en el centro de la ciudad casi casi y Rochester es una ciudad de las más, más, más pobres en Estados Unidos entonces no hay mucho movimiento como que todo está muy solo todo está muy viejo abandonado abandonado y así es como que todo este como pues ambiente pues es un poco más solitario o sea mucho más solitario y justamente la cultura ahí bueno o sea ya yéndote de México a Estados Unidos pues cambia drásticamente ¿no? ¿cómo te sentías estando o sea pues ya una vez en Interlochen pero luego yéndote a Eastman ¿cómo o sea sentías o sea si dices que te sentías pues en el primer año especialmente distinto pero ¿cómo sentías como la cultura en este? Sí es que también tengo mis críticas ¿verdad? con la cultura gringa pero a ver primero que nada no quiero decir que irte a Estados Unidos está mal en ningún o sea por ningún motivo porque yo aprendí muchísimo o sea de verdad mi técnica todo lo que soy ahorita como violinista se lo debo a todo lo que aprendí en ese país ¿no? y a la la competencia que traen allá que está muy cañón y tienen a muy buenos maestros de todo el mundo y demás la cuestión difícil allá pues claro es pues que son muy cuadrados en muchos sentidos por ejemplo en Europa te digo que son un poco más artísticos acá es más como de llegar a cierto nivel ser súper bueno en técnica y tantal ya la hiciste según ellos pero también la cuestión política ¿no? que se vive en Estados Unidos que está bien cañona mucha división digo o sea todo especialmente con los mexicanos toda esta cuestión de Black Lives Matter ahorita los Trump supporters en contra de los demócratas está es un la verdad está muy cañón hay mucha gente muy extremista cristiana con Tenisman yo sabía de como grupitos así de pues gente muy 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 cristiana pero así como como de miedo ok radicales sí radicales pero también por otro lado estaba pues la gente muy 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 liberal sí muy o sea que aceptaba de todo y demás pero sí en cuestión así como de o sea social Eastman de hecho es parte de la Universidad de Rochester pero el campus de la Universidad de Rochester está como a 15 minutos o sea tienes que tomar un camioncito que es el shuttle que te lleva y realmente no hay como tantas fiestas y así que digamos como en otras universidades que son famosas en Estados Unidos por tener las frat parties y todo lo demás así que quieres ir tienes que tomar el camioncito y todo el rollo entonces como que la gente tampoco o sea la vida social pues sí habían fiestas habían fiestas en casas o sea de hecho de mis mejores recuerdos en Eastman era ir a las fiestas de los jazzistas porque era lo máximo sí porque o sea el programa de jazz en Eastman es de los mejores de Estados Unidos y entonces cuando ibas a fiestas en casas de jazzistas y se ponían a tocar así pero súper casual era lo máximo de verdad era lo máximo esa parte fue muy padre pero te digo tampoco está como tan loco el ambiente de fiestas en Eastman por ejemplo o sea digo no sé en otros conservatorios sí sé que en las universidades sí pero allá sí la gente o sea Eastman la verdad es que la gente estaba bastante centrada en lo que en lo que hacía o sea por la mayor parte ok y no te tocó luego o sea por ejemplo a mí cuando llegué yo estudié en Chicago me decían ¿de dónde eres? yo les decía soy de México me decían como no eres italiano no eres argentino híjole hoy dímelo a mí Mateo sí exacto eso te pregunto porque tú eres pelirroja y sí o sea digo hay mucha discriminación contra los latinos mexicanos y demás yo tengo el privilegio de ser blanca white chicken y la verdad es que pues en esa parte yo no puedo decir que a mí pues me afectó esa parte pero sí era como a veces escuchabas comentarios como estamos en Estados Unidos tienes que hablar inglés no en la escuela pero como en el supermercado cosas así ¿me entiendes? y eso está muy 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 feo sí y no sé sí o sea siempre los comentarios típicos ¿cómo eres de México? y yo les tenía que decir a ver hay mucha diversidad o sea no pueden tener la mente tan cerrada digo no sé no sé o sea no sé ni 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 Gracias por ver el video.